Vale, os lo digo. Aparece aquí Sacarosa, ¿vale? Te empieza a predicar que si eres el aventurero, no sé qué, que has derrotado a Ston Terror y no sé qué pollas, ¿vale? Y si hablamos con esta mujer y la disculpa... Vale, en fin. Te empieza a dar una animación y te dice, tienes que hacer esta misión. ¡Ostras! ¡De vino! ¡De vino! El vino pa' ti. Yo me he tomado aquí un tinto de veranos y demás y ahí se queda. Y dos copazos de whisky, ya vemos. Entonces vas finísimo, ¿sabes? ¡Hostia, vas finísimo, tío! Vale, vamos a... Yo creo que cogemos este camino que es más rápido. Sí, yo creo que sí. Vale, creo que el juego está bien de volumen. No sé si se escucha muy alto, muy bajo. Lo voy a bajar un poquito porque creo que para vosotros... Soy feliz ahora. No, sí, 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 con... Con unos cuantos copazos... Yo te digo, a mí con un par de copazos yo ya estoy finísimo, ¿eh? Te lo digo ya antebrazo. Vale. ¿Sí o qué? Sí o qué, lo voy a pasar muy mal con esta misión. Eh, no, aquí no. Vale. Pero lo voy a pasar muy mal, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a pasar mal, hombre? Que va, que va, que va. No digas esas cosas. El frío es una mierda. Mira, yo estoy ahora mismo con una manta... Y ahora mismo no tengo frío en las manos, pero tengo aquí unos guantes, ¿vale? Unos guantes de pobre, como lo digo yo, como lo llamo yo, que los utilizo, ¿vale? Los utilizo para cuando tenga las manos enladas. Y... Y en el trabajo tengo otro par. Para trabajar tranquilamente sin pasar frío en las manos. Porque como yo trabajo con... Ordenadores. Bueno, tú ya sabes. Creo que tú ya no sabes, Pepelu. De mí. Vale, entiendo que también la voz está bien, ¿no? Es decir, el micrófono se me escucha de maravilla. Se escucha muy alto, bajo. Con mucho ruido. No sé. He cambiado cosas hoy. No veo, pero cuántas misiones me han salido en cero goma, tío. ¿Qué cojones? Vale. Vale. Ahí. Esto es lo que me interesaba. Vale. Investigamos. Vamos a ver. Juego de frío. Ah, vale. Es que paso, paso de mucho texto. Para mí esto es mucho texto ahora mismo. Mucho texto, le he echado un vistazo al hielo, bla, 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 ok. Climia glacial. ¿Qué? 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 fuentes de calor pueden reducir acumulación de frío extremo. Alivia sus efectos. Algunos fenómenos como las ventisca y acciones como nadar aceleran acumulación de frío extremo. Planea tu ruta con antelación para garantizar tu supervivencia en el clima. ¿What? ¿Cómo? O sea, que puedo recibir daño. ¿A dónde fue el papá? Sí, sí, mucho texto. Esto es mucho texto para mí. Lo siento mucho. Paso. Ya me encargo, bla, bla, bla. La risación. La práctica del coro. ¿Pero tú qué estás hablando, Bárbara? ¿Qué me estás contando? ¿Qué estás diciendo? Te he dicho ya que no voy a entrar por ese tipo de cosas. Tengo más importantes para... Pero... Este evento tiene significancia commemorativa. La iglesia espera que todo... Espera? Eso es raro. Porque no me recuerdo que me refiero las esperanzas de las palabras de otros en mi descripción de trabajo. ¿Y esta qué es? ¿Y esta waifu nueva? Yo... 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 Pero... Tú eres el organizador de evento, ¿no? ¿No lo encuentras el menos? ¿Qué? ¿Tú... 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 de Monstad a esta hora? Oye, me gusta... Me gusta esta waifu, ¿eh? Rosaria. Rosaria... 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 Joder, con el nombrecito también. Venga, vete ya, vete ya, Bárbara, venga, vete. Que lo único que sirve es para curar, nada más. Y para mojar a los enemigos. Bueno, bueno, bueno. Villana peligrosa, no sé, lo dudo. Porque si he hablado con Bárbara tranquilamente, tiene pinta de que sea buena persona. No hay que juzgar a la gente por la apariencia, ¿eh? Soy un miembro de la iglesia de la iglesia de Favonius. Eres una eavesdropping pixie de quien sabe dónde. Y tú piensas... ¿Puede, ¿la escuchó eso? Paimon estaba whisperando tan quieto. Y sobre este outlander, parece que estás siguiendo... La honoraria que nos salvó de la terror de la tormenta. Bueno, entonces, sin tu estatus, no te pregunto por tus razones por el desprezo. O sea, dependiendo de tu respuesta, podría haber arrestado a ti en el lugar. ¿Qué? ¿Es la monja de Monstad ¿Tiene la autoridad de arrestar a la gente ahora? Me está gustando el tema. Oye, me gusta esta tía. ¿Cómo se puede hacer? ¿Por qué no debería tener una sensación de justicia? Eso no es cierto. Pero Paimon... Vamos hablar de ti. ¿Qué estás haciendo en la montaña? Si es él que estás a la vez, me hacía un punto de notar sus trácas. Muchas personas han hecho su camino después de la snowstorm. ¿Entonces, también estás buscando... No, esto es solo un hábito profesional. Esta tiene pinta de que maneja el frío, ¿eh? Es decir, el elemento crío... Sí. Tiene pinta de que... De eso. Vamos a ver sobre el efecto frío extremo. A ver. Si el extremo ha alcanzado el límite y comienza a perder vida. Hogueras y otras fuentes de calor disminuyen el frío extremo. Algunos fenómenos como ventisca y acciones como nada aceleran acumulación de frío. Vale, es decir, que no nos podemos mojar... Entiendo que no nos podemos mojar. Pero... Vale. Y como veo... ¿Suelta cosas? Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Material nuevo! ¿He visto material nuevo? Sí, sí, sí. Fragmento de escarcha. ¡Onda! Vale, vale, vale. Hostia, pues eso mola un montón, ¿eh? Vale, vale, vale. Yo voy a seguir con esta mujer que es la que me hace el carrito. Eso es. Tome el carrito. Y luego me viene esta mujer. Vale, estoy viendo lo del frío, ¿eh? ¡No! ¡No, no, no! ¡La he cagado! ¡La he cagado! ¡La he cagado! ¡La he cagado! No quería hacer esto. No quería haber hecho esto. Vale. Utiliza la visión elemental para seguir las huellas. Me he perdido, ¿verdad? Sí, tiene pinta de que me he perdido. Vale, vale, vale. A ver que yo vea esto con claridad. Vale, ahí veo cosas. A ver, eh, 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 ¿qué es esto? Punto de suministro de emergencia. Este es un punto de suministro de emergencia en caso de necesidad. Puede abastecerse de materiales aquí. ¡Uh! Está vacío, parece que no hay nada. ¡Hijo de agro! A ver, ¿esto cómo se rompe? Vale. Vale, a ver que yo vea. Cuarzo carmesí. Los cuarzo carmesí son unas estrellas gemas que emanan energía de calidad. Rápelas y recoges sufragmentos para que tu personaje se beneficie de esa energía. Vale. Es suficiente para que se detenga la acumulación de frío extremo. Aprovecha este efecto para conservar tu calor durante un largo periodo de tiempo. Ataca a un enemigo antes de que se pierde su relación y toda la energía acumulada se liberará de golpe. Ah, hostia. Oye, pues oye, mola un montón esto, oye. Si me he marcado por alguna razón los puntos de teletransporte y las estatuas de los 7 elementos eliminan el poder. Ah, vale, es decir que si me teletransporto ha tomado por culo el efecto. Vale, 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 vale. Entendo. Vale. Y también tengo objetos nuevos. Argento estelar. ¿What? No, este tío no. ¿Pero por qué? ¿Yo qué he hecho con esta vida? Que me cuesta un mundo cargármelo, tío. Y ahí viene el otro. No, 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 no. Ahí estamos. Eso es. Peñazo el tío este, ¿eh? Vale, uno me lo he quitado del medio, prácticamente. Eso es. No, vale. Vale, vale, no pasa nada. No pasa nada. Hacemos así, hacemos así. ¿Dónde está? Necesito alimentarme. Vale, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Caduca? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo que caduca? ¿Por qué caduca el 6 del 1? Un pequeño cristal obtenido el... ¿Qué? ¿Qué caduca? Hostia. Entonces hay que tener cuidado, ¿eh? Vale, me tengo que cargar a ese tío. Como pueda. No, que no vuelva, ¿eh? ¿Qué pasa? No, no me jodas. Que no lo creí, pero me cuesta trabajo cargarme a esta gente, ¿eh? Vale, la he liado. La he liado. La he liado. No, 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 la que me cura. No, vale, que estoy liando para nada que estoy haciendo, tío. Vale. Vale, al menos... Joder. a ver necesito subir un montón de niveles no es normal que estoy pegando esta mierda es que doy pena doy penísima venga, a tu casa champion vale, aquí no hay nada aquí hay un cofre grande me ha dado muchas cosas hola, Placesian 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 parece un tienes nombre de Pokémon perdona que lo diga así pero tienes nombre de Pokémon Placesia hostia me encanta el nombre que gracia vale, esto lo ideal es romperlo con vale, vale vale, quiero entender que si estoy en la nieve voy a tenerlo del frío que dices hostia una lanza de 5 a mi no me ha tocado todavía ni un arma de 5 estrellas tu sabes lo que me tocó a mi mira, te voy a enseñar lo que me tocó a mi tiré una vez del permanente no del nuevo vale y mira lo que me tocó me tocó Albedo me tocó Albedo o sea flipé en colores me salió Albedo y me salió dos veces a Bennett pero lo más gracioso lo más gracioso es que en el permanente que creo que es el otro el de las armas y demás me salió Shangli otra vez y estoy harto de tener a Shangli estoy harto hartísimo porque la Shangli la tengo ya en constelación lo tengo completo que no la quiero más no la quiero más que me dejen en paz pero bueno cosas que ocurren vale necesito curar a esta mujer urgentemente así que vamos a darle había un de esto que te daba cada cinco este 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 lo curamos un poquito y al Razor lo vamos a revivir lo vamos a revivir y que tal como lo llevas a todo esto feliz noche buena y feliz navidad vale pues si pues si al menos tienes eso sabes lo que te quiero decir que al menos vas a poder le vas a poder al coño lo que me acabas de decir que se me da la cabeza vale necesito ver donde está supuestamente tengo que utilizar visión elemental para seguir las huellas de albedo pero ah vale aquí aquí joder me ha costado vale que es esto esto no se puede romper verdad no bueno no se puede romper mis cojones porque vamos a probar esto hola estoy viendo allí ya te voy a volver para atrás porque estoy teniendo frío extremo y no me interesa claro los primeros 20 tiros de cada banner me tocará un 5 estrellas oh oh si tío eso me mola un montón eso 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 interesa interesa basto vale vamos a ver necesito a esta mujer que vaya curando a este hombre vale lo que no me queda bien claro es para qué sirve cada cosa es decir el a ver quiero ver una cosa detalles no quiero ir a la tienda vale como puedo conseguir esto es que es complicado es muy jodido mantener los 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 o sea el ahorrar para conseguir hacer tiros y eso es muy jodido a mi personalmente me cuesta un mundo vale ¿qué es eso? vale veo ahí enemigos necesito que esta mujer me siga curando al razo bueno también podemos hacer una cosa podemos coger esto y utilizar uno aquí y manzanitas que están ahí para algo vamos a este a esta eso es tres hidros yo tengo nada más que hola enemigo nuevo a por él vamos a volver a muerte vale 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 con cuidado eso también hay que tener con cuidado dios no no deja vale con cuidado con cuidado que me está matando a a Bárbara muchísimas gracias por ese maravilloso follow bienvenido a la pequeña familia que estamos formando poquito a poco poquito a poco nunca mejor dicho vamos carganos a este tío ay que patasco que patasco me van a matar a Bárbara a Bárbara a Lisa no me interesa ah tío voy a tener que utilizar la de esta y no me apetece venga que quiero que sueltas tío muérete ya muérete ya que sueltas cristal cuerno vaya prácticamente lo mismo que uno normal cristal de escarcha nivel 3 vale vale voy a coger ese punto sigo sin saber para que sirve cada cosa sigo todavía medio perdido pero poquito a poco os digo poquito a poco porque es que si no os juro que me es que me pierdo estoy perdido ahora mismo voy a quedar por aquí para no pasar frío vale tenemos ahí más enemigos esos son nuevos también estoy viendo gente nueva y que hace esto pregunta dice topo lo que de hielo con extraño motivo no se pueden derretir con ataques piro que no se pueden derretir con ataques piro no se pueden derretir con ataques piro solo los ataques afectados por un cuarzo carmesí pueden utilizar los misteriosos poderes de hielo what ah o sea o sea me estás diciendo vale me estás diciendo que tengo que utilizar vale y donde están los cristales o que he ido recolectando pregunta o sea o sea me estás diciendo que tengo este poder que me dura x what no entiendo vale esto no se hace así vale o sea creo que hay que ir paseándome por todos lados para recolectar esto para que me dé ese efecto y lo puedo utilizar aquí vale pero ¿y dónde hay más? ah mira ahí hay más lo siento no puedo pelear hasta luego Luca Pedro ¿qué pasa tío? ¿cómo estás? feliz noche buena feliz navidad y esas cosas que se dicen tío espero que estéis bien tú y Cris y que tengáis obviamente una feliz navidad ¿cómo estás? vale los fragmentos estos todavía no sé de qué van el rollo ah bien 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 me imagino que habréis sido bueno habréis sido poquitos entiendo por todo esto que está ocurriendo del COVID y toda la historia a ver yo lo estoy jugando porque no he parado de jugarlo cosas como las cosas como son día a día juego un rato un poco y voy haciendo cositas lo que pasa es que si es cierto que ha habido una actualización nueva hay cosas nuevas que hacer y tengo ganas de enseñar y no me he metido precisamente a hacerlo porque es que he dicho tío esto mejor en directo vale necesito otro cristal de estos pero urgentemente oh ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? oh cofre vacío vale no hay nada joder macho de verdad ah bueno a mí lo único que me sale es ya te digo arma del 4 y poco más y bueno me han salido unos cuantos personajes de 5 estrellas pero ya está o sea que tampoco me puedo enverar tanto vale vamos a por estos ey ¿qué pasa? venga vengo a pelear este como más guapo a ver tú esto es mío what no yo tampoco yo tampoco yo ni miro will ni miro nada yo voy libre albedrío o sea como yo vea vale tengo que volver porque estoy en peligro de que mi vida baje necesito más cristales rojos ¿dónde puedo conseguir más cristales rojos tío? mira ahí arriba venga bájame el frío extremo vale vamos a probar ahí arriba a ver qué encontramos yo lo que pasa es eso que tengo que subir un montón los personajes porque es que no puede ser tío que tarde un mundo en subir un personaje no puede ser y que vienen niveles jodidos y que hace falta subirlos si o si las orbes por nivel no ahora mismo no caigo ¿qué es eso? ¿qué es eso de las orbes por nivel? ah espera espera me dices o sea a ver estos estos de aquí me dices no estos son las estrellitas y esas cosillas las orbes por nivel no no he visto nada de eso vale vamos a coger el retador 3 venga vale necesito una piedra roja tío me queda nada para romper esto necesito una piedra roja vamos a ver ¿dónde podemos encontrar piedra roja? ah hay que mirarlo todo ah mira ahí arriba hay uno ahí arriba hay uno hola ¿qué pasa? ¿qué tal? tengo hada por culo me han durado una mierda vale pero dan cositas me interesa esto que den cositas vale eh piedra roja cogemos nos largamos rápido sí, sí lo he visto eso o sea fue lo primero que hice vale activar ¿y qué es esto? ¿qué hace esto? descongela ¿y qué? ¿y qué? ¿oh? ¿oh? árbol frío eterno despertar algo pasó volando parece que se dirige a la cima de la montaña deberíamos ir a ver o mejor regresamos y preguntamos cuál es la situación bueno vale ahora cogemos esto árbol agata escarlata tutorial del juego vale probarás una espina dragón ocasionalmente encontrar gemas llamadas agata escarlata ofrece estas agatas escarlata para obtener grandes recompensas ¡ah! ok ok a ver si yo hago así bueno a ver necesito 10 eh hola o sea necesito hacerme 8 y no sé si va de 10 10 what que cojones vale quiero ver una cosa vamos a ver a ver es que todo es nuevo no quiero esto quiero esto vuelvo a repetir ¿cómo se consigue esta puta mierda? ¿esto de aquí cómo se consigue? es que no sé cómo se conseguir eso me pierdo vale no pasa nada esto es de descubrir el juego o el juego no este nuevo sistema vale aquí hay otro ¿no? por aquí tiene que haber otro pero no lo veo vale vamos a subir vamos a subir ven aquí hombre que de comida eso la comida vale venga venga vamos a por este odio que me vaya un poco mal el juego tío el juego el ordenador me va todo mal todo mal a ver si mañana en directo hacemos un un montando un nuevo ordenador y veremos si sale bien de precio y ya sabéis que me pueda permitir comprármelo tío porque es que de verdad es un rollo que este ordenador ya esté un poco dando problemas vale seguimos subiendo vamos a seguir subiendo vale que hay muchas piedras de esta vale así que interesa vamos a subir por aquí vale aquí hay cosas que 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 es eso eh como hay que ir y llegar allá arriba que es un enemigo eso no verdad dime que no lo es lo es verdad si ahora mismo no estoy para enemigos lo siento hola que pasa venga llévame a tu zona esto creo que también quita el frío este extremo con lo cual viene genial pero repito creo eh vale esto es aquí vale eso vale y ahí tiene que estar esto vale que entiendo que no lo puedo activar vale 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 quiero vale vale quiero entender como va la historia no lo puedo activar porque me hace falta conseguir eso que estoy viendo joder joder venga hombre atácate más que yo con corazón vale y exploramos zona oh dios mío que guapo tío también os digo una cosa ya era hora de que se pudiera pasar de aquí a aquí sin tener que dar un rodeo grande también digo eso viene guay vale tenemos que llegar hasta aquí vale y ofrecer ofrenda me queda una tío os podéis creer que me queda una y que no puedo hacerlo porque es que soy mongolo porque no encuentro lo que me hace falta vale vale me imagino que tengo que seguir por allí se está convirtiendo en un cubito de hielo ¿qué le pasa a este lugar? brrr brrr vale y ¿qué pasa? y no puedo pasar ¿verdad? claro y forma iris iris está por allí vale vale o sea que tenemos aquí cosas para explorar que descubrir y sigo sin saber sigo sin saber cómo canjear las piedras esas tío ay por favor matadme viste el paisaje no bajas la guardia ¿cómo te fue? viste el hielo deberías aberte la cara de la montaña tío mucho texto esto es lo que me jode este juego mucho texto me enseñé a perder esa corriente de aire exótica si esta fuera ratificada vale mucho texto vale menú de misiones para ver las pistas ¿eh? ¿cómo? 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 yo tengo que hacerme esta misión entonces ¿por qué no la estoy siguiendo? es mi pregunta ¿por qué no la estoy siguiendo? es que me da rabia tío porque me he desviado por otras diferentes y es como tío que no quiero hacer esto que necesito hacerme esta puñetera misión vale estoy siguiendo esto vale ¿en serio? ¿te pones a pintar aquí con el frío y la rasca que hace? no, nos han visto nosotros ah, también digo una cosa no hay fuego ni nada por aquí alrededor ¿tú? ¿qué es? ¿quién eres? ¿por qué te acercaste? ¿por qué te acercaste? agradezco a los bechos que ya había completado mi dibujo sería una maldita dejar estos particular hilly churls no terminados ¿qué te acercaste? ¿qué te acercaste? ¿qué te hace que te acercaste? Hmm, estoy seguro que la respuesta no es fácil para explicar. Si quieres mirar un vistazo en mi esquema, puede darles una idea. ¡Guau! ¡Va a ver el detalle! Pero... algunos de ellos parece que... Puedes encontrar estos churros en cualquier lugar. De hecho, es muy divertido. Pero mirar un vistazo en este tipo. El diseño, el código... Y hay una fuerza que trabaja aquí. En las vidas ciclicas de estas comunidades primitivas... Estos atributos únicos son una indicación de la evolución en el trabajo. Evolución, la transición de nada en la existencia... ¡Puede tus huesos! Ah... algo me dice que estamos en una tesis y no tengo la estamina. ¡Hemos encontrado a tu hombre! Voy a volver. ¡Adiós, hermosa! ¿Qué? ¿No tienes alguna...? ¡Oh, wow! Así que la hermana Rosaria te trajo. ¡Es sorprendente! Y no me refiero al punto. De sus palabras, es... ¡Uh-huh! ¡Hemos encontrado una chica en Mondstadt! ¡Sucrose! Ella dijo que estuviste en tu investigación. ¡Sucrose! ¡Sucrose! Es que el nombre... ¡Sucrose! ¡Vaya nombre! ¡Vaya nombre! ¡Sucrose! Es que parece un insulto. ¡Eres una sacanosa! ¡Eres una sacanosa! ¡Hmmm! ¡Eres una sacanosa! ¡Eres una sacanosa! ¡No! ¡Eres una sacanosa! ¡Sucrose! ¡Eres una sacanosa! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Es posible, pero voy a hacer todo en mi control, tiempo para un cambio de alrededor, debemos irnos. ¿Es un arconte? ¡Hombre, tiene pinta! Voy a ser claro, tiene pinta de que es un arconte. Pero, tío, siendo un arconte no vea, ¿eh? ¡Guay! ¡Hijo de la gran puta! Ahí está el de este, pero tengo frío. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Tengo que salir, tío. ¿Una hoguera o un algo? No hay ninguna hoguera, tío. Por aquí cerca. Hombre, puedo intentar... Me voy a morir de frío, ¿verdad? Sí, tiene pinta. Tampoco es que esté perdiendo tanta vida, ¿eh? No me preocupa. Pero, ¿dónde hay unos fogatos o una hoguera? Vale, este, este me va a ayudar. Este me va a quitar el frío. Sí, 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 sí. Este me va a quitar el frío. Ya ves. Vale, 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 vamos por aquí. Eso, que se ve que iba a escapar ese. Vale. Vale. Paimon tiene una pregunta. Después de las árboles se crecerá en 10? No sé. Pero creo que la importancia va a tener en el método. Hombre, Migue, ¿qué pasa? De historia, soy nivel... A ver, en teoría debería ser nivel 40 y... A ver, en teoría no, miento. Soy 45. Tengo que aumentarle el rango de aventura al 3. Pero no lo quiero hacer porque sé que me van a pegar una paliza gitana. Porque eso quiere decir que los monstruos son de más nivel y tengo los personajes que no son de mucho nivel. Entonces, como no le quiero cagar una segunda vez, he dicho... Hasta que yo no me sienta preparado, yo no subo nivel. O sea, perfecto, pues entonces, ahora, dame un segundito, que termine esta conversación. Te pongo el código, o si quieres, pásame el código y yo te voy agregando. Vale, sí, 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 ningún problema. Bueno. Bueno. Tengo algunas preguntas en ese sentido. Primero, ¿tú tienes algún órgano extra? Un segundo corazón, un cuarto cúbano... Fasinante. Y este... ¿Qué una estupida pregunta? ¿No puedes usarlo? Y otra cosa. Es Paimon. Estaba solo considerando la posibilidad de que seas un órgano externo. Oh, eso regaló esa posibilidad. Pero eso significaría que el poder elemental de Paimon sería suficiente para romper una roca de montaña a menos de 10 metros cerca... ...que causó el cajón en el norte de Springfield para bajar. ¡Hey! ¿Cómo sabías de cualquier lugar? En ese caso, parece que no hay diferencia obvia entre la composición... ...de acuerdo que hay claramente una discrepancia en la investigación, parece que, primero, este poder elemental misterioso. Me gustaría examinar un examen... Déjame llevarme unos slimes a la área. Quizás podrías derrotarlos. ¿Huh? La observación directa y clara es imperativa a un buen experimento. Naturalmente, si requieras un gran desafío... ¡Slimes! ¡Slimes son bien! Hidromiméticas... Pues nada, ¡vamos al lío! Me voy siempre a los pequeñitos porque es como que es lo más rápido, ¿no? Vale, ¿y cuántos tengo que matar? Vale, 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 vale... Vale, perfecto. Rápido y sencillo. ¿Tiene un buen trabajo? ¿Puedes sentir... ...si estás enfermo... ... tengo algunas potencias emergencias lista. Bien. ...en mi observaciones... ... la manifestación del flujo de externo-elemental... ... con... ... la manera que sabemos que el flujo de externo es normal... ...訓iende... ...f punto. ... voy a usa alchemy para crear una potencia... Si el poder de los elementos estén o acumulados físicamente dentro de tu cuerpo, esta potencia puede causar una reacción elemental. Parece un poco terrible. No te preocupes. En el proceso normal de los eventos, te sentirás un... Y en el abono... Si algo desesperado ocurre, tengo que preparar la preparación necesaria. Bueno, no es que no hay ningún riesgo involucrado. Solo un warno. Si una reacción internal elemental ocurre... Sí, esa es una buena manera de pensar en eso. No se fía, eh. No se fía mucho de la Paimon. La Paimon. Su campamento está por aquí, me imagino, ¿no? Vale, el dinero. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Espera, 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 espera. Me voy a cargar a este porque me está tocando un poquito la moral. Venga, para ti. De premio. Uh, cositas, cositas. Vale, vale, vale. Eso es. Es que me están atacando demasiado y no quiero perder mucho tiempo. Vale, algo de... Ah, míralo. Vale, vale, vale. Es que había un cofre. Vale, ¿esto no lo podemos cargar? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bien. Vale, ¿y esto qué es? Activar. ¡Oh, me quita el frío! ¡Perfecto! No lo sabía, eh. No lo sabía. Oh, 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 maravilloso. Vale. Venga, Bárbara. Vale, ahí estoy viendo una cosita que me interesa bastante. Pero me interesa más hacerme a la misión o hacerme esta aventura. Oh, el campamento de este hombre. Maravilloso. Tiene comida, vale, vale. Tiene una fogata, tiene todo. Vale, ¿qué tengo que ver? Ah, es verdad. Este es el alquimista de... de la ciudad. Wow, mira todo el datos. He, 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 no me llamaría los resultados, inferencias, y... Creo que la dirección más racional sería que expone en el... Hmm, considera que no tienes una visión, pero puedes manipular la energía elemental. Los límicos no tienen visión, pero ellos, siguiendo esta línea de pensamiento, estoy seguro que podríamos... No es malo para un punto de entrada, pero, en general, los límicos son la vida elemental. Formos, a cryoregis vine, o incluso a whopper flower, podría ser una mejor analogía. Pero, traciendo la relación de phylogenetic entre plantas y animales, en ese sentido... Uh, sí, señor. Después de todo, tenemos nuestros datos primarios. Si se supone que él tenía una relación de phylogenetic con este mundo... Ah, sí, podría. Apolos, hablando de datos, para completar nuestra investigación, Pues ya está. Me lo deja en mis manos, ¿no? Perfecto. Bueno, en la mía, no. Ahora, en eso, ayudarte. Parece que la potión está lista. Voy a probar un poco primero. Si todo... Uh-huh. En línea con mis expectativas. Ready to drink. I've just tried some. It's in line with my expect... Remember to keep calm at all times. And breathe... I'll be noting down all observables... Vale. Remember to keep calm at all times. Estamos en la posición de la mesa. And breathe deeply if you feel unwell. I've just tried some. It's in line with my expect... Remember to keep calm at all times. I'll be noting... Cositas, cositas. Así me gusta. Ahí estamos. Dinero, tal. Vale, entiendo también que aquí puedo... Aquí puedo hacer esto, tío. Por fin. Vale, 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 vale. Que yo vea cosillas. Resistencia térmica. Vale, sí. Esto no me sirve para lo que yo necesito. Vale. Esto es lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Vale, 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 vale. Vale, vale. No hay nada nuevo. Ok. Pues no hay nada nuevo. Seguimos igual. Vale, vamos a investigar esto. Y vamos a investigar esto también. Bueno, pues en teoría tengo que beber, ¿verdad? Así que vamos al inventario. Vamos a hacer esto primero. Recogemos. Recogemos. Inventario. Caduca el 6 a las 4 de la mañana. Vale, y la poción... Vamos a probar. Tasty? Tasty? You've got a funny look on your face. You said you tried some already. You sure it was rid- Hm? Oh, this was the result I was expecting. This potion channels elemental power into the body. But if the internal elemental flow is unimpeded, you'll only experience momentary dis- So you knew you'd be sick and still drink some? It was my own concoction, of course. Only natural for meat, but of course. You're my assistant. By all sense and reason, it- In conclusion? I'd say we have our conclusion. As far as elemental energy is- Aw, time- Then again, better an ordinary result than a peculiar result. The good thing about ordinary is that everything is an object of reference. People are the same. They can understand, empathize, encourage, and- When you're sick, a doctor can diagnose you because they are you. When something goes wrong, you can ask people who've made the same mistake for their- But a peculiar person, they don't have much recourse for the things we- For example, a human can't understand the life of a pyro-regisfine or an eye of the storm. To sum up, this has been a positive outcome. Timaeus, the results of the new experiment are out. If you- Just a moment, sir. I'll handle it. Oh, you gave me a lot to consider. Really stretched my limits. Having you down as an animal wasn't very precise of me. But starting with the premise of an elemental life form- Not bad. I think it's an interesting line of inquiry. Whatever the truth of the matter- You can count on me, sir. I'll extract a- Is he trying to join the knights? He's- Uh, what Paimon meant to say was- Hmm, before we can proceed with our research, if you're interested, why not have a look around? It may help to- Ah, bien. Pues... Vale. Vale, inspeccionamos. Vale. Ha sido muy rápido todo, eh. Yo diría que demasiado rápido. I'm back. Did you see anything interesting? Not to worry. They're all for alchemic- Well, on with the research. There may be significant differences. Take to VAT, for example. Here, those with- But worlds may well exist where only one person is able to- So, leaving elements to one side. Do you- I think answering this question calls for the same methodology as last time. In other words. No, no. You shouldn't be required to it. You're quite so much effort this time around. Now, see this pillar here? The waifu, too. Use your willpower to try and break it. That was your best effort? What's with the disappointment? Isn't that- Have you tried using your elemental power with food? I don't mean for cooking, as such. I'm curious to see how the taste and texture respond. It may even help- I suppose I have a cu- Anyway. Why don't you cook us up a sunshine spray- Cooking? Paimon was looking for- Not only is this recipe a staple for me, it's also worth experimenting. Paimon bits you're just- That does sound yummy, though. Okay. Good buddies are always on- I'll leave you to it, then. Looking forward to the- If there's anything left over, maybe to me is concerned. Ah, Paimon doesn't think we'll have that problem. Claro, porque esta tía come demasiado. Le gusta mucho comer. How are we gonna channel elemental power into the pool? Te lo voy a enseñar ahora. Dame un segundo que te voy a hacer una cosita. Receta, receta, receta. Esto estaba... Aquí. Pues mira, cinco estrellas. Tengo... Tengo... Uno. Dos. Tres. Bueno, y este es el prota. Así que en teoría tengo tres. ¿Quién es el trapo? ¿Quién es el trapo aquí en todos los personajes que hay a día de hoy? ¿Quién es el trapo? Me gustaría saberlo. ¡Ah! ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad! Es verdad. Yo cuando lo vi y escuché la voz, dije... Pero si esto parece una mujer. Pero no tenía pinta de mujer. Pero luego cuando te ponías a leer la historia, lo trataban como él. Y digo... ¡Ah! ¡Es un tío! Y es que es difícil. Es muy difícil. Con la... Como está el tío así puesto. Da la sensación de que no es una... Y el del agua azul. ¿Eh? Y este... No. Este sí se nota que es un tío. Se nota un bastante. Aunque las vestimentas no son las correctas. Pero... Sí se le nota. Pero... A mí el que me llamó mucho la atención es... Es... Venti. Sí es cierto que parece una chica. Y tú sabes dónde yo me fijé mucho. Por el pelo. Porque con las trencitas así. Así como... Con degradado y demás. Daba... Daba esa sensación de que era una tía. Y por la voz. Pero luego ya tú dices... ¡Ah! ¡Ahí, ahí! Lo que pasa es que luego te pones a leer y lo tratan como de él. Entonces como... Vale, es un tío. Ya está. No hay que darle más vuelta. Vale. Eh... Qué rápido. Espero que haganse de probarlo. Lo que haganse de experimentarles. Ah, es que no lo he preparado todavía. Champion. Es que tengo aquí enemigo mitol que me está entreteniendo. Con cosas de waifus y traps. Sí, sí. Sí, sí. A ver... ¿Cuál es el nuevo, tío? ¿Cuál es el plato nuevo? Ah, este es el plato nuevo. Ha tenido suerte, ¿eh? Ah, 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 ah... Venga. Vale, vamos a ver si podemos hacer mantequilla. Sí, podemos hacer un bombazo. 99. Bueno, vamos a dárselo a Obedo. Ven aquí, a Obedo. Venga, ahí lo tienes. La ciencia de la gastronomía, no para simplemente la gastronomía o tienes talento para la cocina. No, no. Para la ciencia de la gastronomía. Claro que sí, champion. No, no, no. 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 Ambigua. Esta tía es muy ambigua. Se enfada, pero cuando es cosa de comida... Nos calmamos. Gracias por recordármelo Pues hoy creo que no lo había Ni reclamado El día, el de hoy Creo que no lo he reclamado Y no sé, estoy seguro si ayer lo reclamé No estoy seguro, ¿eh? Oh, el del Insight Ese sí tenía mucha gana El trópico, 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 trópico No, creo Pues creo que el de ayer no lo reclamé El de ayer no lo reclamé Ah, y el Insight es que lo tengo Así que Es que el Insight ya lo tengo Así que No me hace falta reclamarlo Tengo que estar más atento Al tema de reclamar Las cosas de Epic No, 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 no I had a misfortunado de misplacing a batch I managed to retrieve the majority But two vials have been evading me Animal crystal Hyman's barely finished eating And you want us to go Don't worry if you can't locate them I was planning to replace them anyway If you had, say, a superpower Like night vision or a vibr- I must have dropped them somewhere in the area Where you were looking Tu visión para buscar elementos perdidos Por aquí Ah Only a never-before-seen other... You mean, we failed again? Don't be disheartened. This falls entirely within my expectations. Besides, I have to commend your deduction that the... Right then. Up until now, our research has focused on your otherworldly identity. In essence, the differences between humans are reflected in our... Looking out from where we're standing. Can you see what Sucrose is doing? And if you jumped from here and landed on that cliff... The one over there... So what about if you planted a single blow on the mountain face here? Then I shouldn't get too excited. I know of a location that would be perfect for a physical test. Please, follow me. Está puto loco el tío este. O sea... Still in one piece. Good thing the bottle is so strong. What? No, 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 no. No, 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 no. No me voy a enfrentar a eso ahora mismo. Que no, que no, que no, que no, no sé Estamos tontos, estamos locos, ¿qué pasa? Vamos, para arriba Vale, a ver, ¿dónde está el tío? Este que está arriba ¿Qué me estás contando, tío? Eh, no llego No llego, no llego Vale, vale Tiene que ser un coño Mira, mira como tiene las piernas, tío O sea, mira como tiene los pies Con los tacones, es imposible estar así Es imposible Te destrozan los talones Y los tobillos Está loco, está loca Lisa, Lisa está loca Vale, ¿dónde está el cristal ese raro, tío? ¿Tú quieres que salga? No necesariamente No si sabes de un mejor método, eso es Whichever método que quieras El experimento se termina cuando llegas O sea, tengo que volar O sea, tengo que volar Qué ubicación, señora Vale, vale, vale Ay, qué duro lo que hay por aquí Vamos, que me enfrío, que me congelo Vale Y hablamos con Albedo Este año es un poco complicado Con el tema de las cenas navideñas Por temas de COVID y demás Además que este año lo he celebrado aquí Lo he celebrado en casa de mis padres y demás Así que, bueno Ha sido muy light Muy light todo Y como tenemos el cierre perimetral Bueno, el perimetral no Tenemos un cierre El cierre este del toque de queda Sí, 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 sí No, no Si yo he cenado con mis padres y demás O sea, ningún problema Vosotros ya estaréis ahí De juerga y esas cosillas Pero siempre hay que tener cuidado Con el tema del COVID Eso es muy importante Si las leyes naturales de Tevat Te afectan a ti ¿De qué ciudad eres? ¿De qué ciudad eres? ¿Cómo te ayuda a tu investigación? Te ayudó a desarrollar muchos de los problemas Que nos llevamos de vuelta Puedo hacer algunas analogías Entre tú y un poco Ojo 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 Un segundito Que vamos a leer Lo que me está hablando aquí Nuestro amigo Mitol ¿Cómo? ¿Que sois peligrosos? Joder Joder Hostia ¿Pero por qué sois peligrosos? ¿Qué cojones? Vale Tengo manera de transportarme rápido Veo que no Veo que no Hostia puta Ah Vale Vale, 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 tú dices de seguridad. Bueno, yo es que creo que está en dos lados. O sea, no es que tiene que ser una ciudad en concreta ni nada, sino que yo creo que eso está... Toda ciudad es peligrosa. Cualquier ciudad del mundo es muy peligrosa. Eh, hola. Que me ha dado caos, ¿sabes? Vale, vamos a coger este de aquí. Vale, eh, quiero entender que tengo que romper eso, ¿verdad? Vale, 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 vale. A ver, 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 a ver. Sí, sí, todo esto es nuevo parche. Todo nuevo. A ver, voy a ver una cosa. Vale. No estoy diciendo, joder, porque no puedo... Ah, sí puedo. Vale, pues entonces tenemos que continuar. Pero, ¿cómo continúo? Por aquí no puedo continuar, eso está claro. Necesitaré otra vez... Un cristal de esos rojos. Sí. Tiene pinta de que sí, ¿eh? Opino igual, ¿eh? Ah, no puedo, no puedo. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Aquí esto tiene que ser otra cosa. Vale, entonces, ¿cómo llego... ¿Cómo llego hasta aquí? O sea... A ver... Habría que avanzar el experimento, Albedo, obtiene más y más datos sobre ti. Tras una pequeña prueba de tu capacidad de física, el experimento se acerca a su fin. Vale, pero ¿cómo llego hasta allí? O sea, tendré que ir por aquí, ¿no? Entiendo. Bueno, no tienes por qué forzarte a usarlo, ¿eh? También te digo. Lo que pasa es que para ciertas cosas sí está bien utilizarla. A ver, si esto se puede romper... A ver... Sí, puede ser. Puede ser. ¿Cómo? Me gusta... Me gusta... La nueva región esta, ¿eh? Personalmente me gusta. Sí, está guay. Está guay. Ya es que también era hora de que... Hicieran algo. Sinceramente. Porque siempre era lo mismo y... Yo es que lo juego todos los días. Por el tema de subir los niveles y esas cosillas. Pero todos los días juego un poquito. Un poquito. Una hora... Y poco. O sea, sigo sin saber cómo... Sí, la estamina se va acabando mientras va volando. Sí, 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 sí. Vale. No puedo pasar por allí. No puedo pasar por allí. No puedo pasar por allí. Ah, sí Tú dices Esto Esto de aquí Sí, eso sigue estando ahí O sea, es necesario Porque te hace falta Y... Y toda la pesca Pero... Es eso No, hombre ¿Cómo? ¿Cómo? No puedo entrar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me... me... ando perdido No sé exactamente qué hacer Vale, me imagino que abrirá esto ¿Tendré que hacer el desafío? ¿Por qué no me deja pasar? O sea, no entiendo Ah, míralo, está aquí Qué cabrón Vale Corre, 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 corre FUNTO 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 y 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 porque está cada una en la toma por culo tío y pregunta y 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 no vea no vea que paliza no no nada tiempo verdad no ve 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 madre mía 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 por favor ahora sí, ¿no? ahora sí, perro qué perro, tío falta algo? no, venga vamos a calentarme un poquito eso es madre mía madre mía la que he tenido que liar uff 700, 600, venga joder vale, tenía que hacer esto para liberar aquello o sea, qué perro, ¿no? vale, y este no lo puedo utilizar ahora mismo porque no puedo pues ya está a ver, quiero mirar cosillas aquí porque según esto tengo que completa 5 veces anhelo escarlata no sé qué es esto vale quería mirar otra cosa también vale más cosas quería mirar inventario inventario esto no lo puedo usar no sé para qué me sirve, de verdad sigo sin saber para qué me sirve venga, queda muy poquito venga, vamos vamos ok tenemos hecho uno otro tenemos ahí suele pasar, eh suele pasar que llega un punto que no sabe a qué juego jugar pero eso fácilmente lo encuentras rápido necesito vale, necesito esto me hace piedras rojas, tío venga, vas a hacer bajar al menos me calienta, tío pues tío, ya te digo juega lo que te salga lo que te dé la gana cuando tú quieras y ya está tampoco hay que rayarse con qué jugar y, Dios mío, cuándo jugarlo si te apetece un día Genshininpa, Genshininpa si te apetece un día Minecraft, Minecraft si te apetece un día Rocket League, Rocket League si te apetece un día trópico, trópico tío, es que tienes tantos juegos y, Dios mío, cuándo jugar hostia, si tuviera Diluc, tío si tuviera Diluc maravilloso yeah, eso es noba spot ocasiones o no detalle ris n vu A ver, recordad que estamos buscando rocas rojas, ¿eh? Rocas rojas. Rocas rojas. Rocas rojas. Rocas rojas. Rocas rojas. Sigo sin encontrar Piedras rojas, tío What the fuck Ahí veo Algo que le voy a coger Incluso por aquí también debería de coger algo, ¿no? Porque estoy viendo Me estoy quedando Ciego Vale, estoy viendo algo que no debería, ¿verdad? No debería, pero me están obligando Hijos de puta Me están obligando Me están obligando Me están obligando y no quiero Vale, no se está activando Por lo cual, bien por mí Vale Tendrá efecto todavía Madre mía Oh, he salido He salido Sí, 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 sí Veo una puta mierda, tío Veo nada Y seguro que el paisaje tiene que ser precioso Pero no veo nada Pero tío, por lo menos puedo hacerme ya la última parte de lo que me queda Vámonos Oh, qué rico, tío Oh, qué rico, tío Qué rico A paredes A paredes A ver, soy el que me está dando vueltas Sí Y ahora lo que he visto Ah, que está ahí arriba Vale, vale, vale Y ahora lo que he visto está aquí Vale El primero ya está hecho Fácil Y el segundo El segundo ¿No puedo subir? No me diga eso No me diga eso, eh Sí puedo subir, sí puedo subir Sí puedo subir Sí puedo, sí puedo Oh, qué bien Oye Venga, no me quiero enfrentar a nadie Venga, va Ahí estamos Vamos vale, y el otro donde estaba, que lo había visto ahí arriba vale, vale vale, vale, vale vale Voy a hacer el tiempo para hablar de ellos en más detalle. Otra cosa para la lista de no entiendes. Unosolvable misterio de esto, que parece que si quieres la recompensa, tienes que pagar el precio. Estoy realmente ganado mucho de todo esto. Comparatively, la pequeña recompensa que puedo ofrecer. Déjame regresar al camp site primero. A la vez que te vuelves, me podría tener un maravilloso maravilloso para que te vayas. ¿Ahora apareces? Paimon es un poco más contento de verlo. Si no puedes pensar de algo mejor para hacer... No tan rápido. No te vas a ir hasta que me convencí de que nada más peligroso está pasando aquí. ¿Qué? ¿Tú? No lo he visto. Y he visto a todos... Tengo que decir, te dejaste a las guardias. O tal vez estés grabado por su hipótesis de su aparente y amable. ¿También tomas pedidos de un hombre completo? ¿Drinking anónimos potiones? ¿También te crees que te hiciste tan que ser tan naïve? O... Listen, sister. Tu guardas tan alto que no puedes ver... No importa lo que crees. Él podría ser un saint por todo lo que conoce. Pero... Yo solo estoy preocupado con una cosa. Si su alchemy... No way! Paimon podría sentirlo. Con un alchemista de su nivel nivel, no podría sentirlo. En algún caso, no estoy tratando de dejar el potencial peligro de vuelta a Mondstadt. Entonces... ¿Qué vas a hacer? Tengo que enviarlo a ti. Tienes tus momentos. Si puedo ser seguro de que nada te viste en contacto... He investigado todo lo demás. Los únicos que se restan en la agenda... Pero... No sabemos ni siquiera... Hmm... Eso es cierto. Pero por propósitos de insurgencia, me gustaría hacer una copia. Hmm... Hmm... Ahora, entonces... Todas las cosas consideradas... Que es lo que esperaba. Sería una muy desgraciada... Si me hicieras trabajar... ¿Tienes tiempo? Antes de irnos a nuestras formas separadas, Outlander... Una palabra de consejo. No seas tan rápido en confiar a Albedo. Y no repite los mismos errores que hiciste esta vez. Te hiciste muchas decisiones de rash hoy. Pues habrá que tener mucho cuidado, entonces. Vale, y no le tengo que ir ahora. ¿Por qué? Llego o no llego? Llego o no llego. Llego o no llego. Llego o no llego. Llego, llego. Y llego, llego. Vale. Quiero hacerme esta. ¿En serio? No. Oh, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto no es cómodo para nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!